específicamente en Fray Luis Beltrán, Maipú. Porque vamos a hablar sobre el cierre de un juzgado de paz que se dio allí en la zona de Beltrán, en ese distrito maipucino, por un caso de coronavirus que dio una oficial, una policía, dio positivo, y a raíz de eso se llevó a cabo toda una desinfección en ese lugar, también en la comisaría alindante y en toda la zona de Fray Luis Beltrán, en el centro de ese distrito tan populoso que tiene el departamento de Maipú. Totalmente, vamos a escuchar a Fernanda Lacoste, de quien es su secretaria de gobierno del departamento Maipú, que nos explicaba cómo fue el operativo y qué es lo que se está haciendo allí en ese distrito. Desde la delegación se ha ido desinfectando no sólo la comisaría, que había sido un alarmante para los vecinos y las vecinas, sino también en los alrededores y en todos los lugares que hemos ido teniendo casos positivos. Aquí en la comisaría se dio el caso de un efectivo que es residente en Guaymallén, pero trabaja en esta comisaría. Sí, hacía poco que había venido esta comisaría y bueno, justamente al dar positivo se desinfectó inmediatamente el lugar y sabemos que hay mucha gente aislada, o sea que hay agentes aislados, pero bueno, en ese sentido nuestro intendente inmediatamente actuamos para que no se quedara sin seguridad Beltrán, que es uno de los distritos más grandes que tiene Maipú. Entonces sabemos que ya estamos recibiendo colaboración de Rodeo del Medio. Perfecto. Y también aquí cerca por el carril Los Álamos tienen el caso de un mercadito. Sí, así es. Un mercadito que también fue, que es muy conocido en la zona, pero también se actuó ahí, hemos desinfectado adentro y afuera en el mercadito y la gente ya también los nexos epidemiológicos ya están aislados. Y el mercado no está funcionando, ¿no? No, no está funcionando mínimamente por 14 días y después se verá según el grupo y según cómo sigue el tema de salud de los contagiados. ¿Y cómo es la dependencia judicial aquí del distrito o tribunales porque hoy no funcionó? No, no ha funcionado, pero creo que es justamente de prevención, porque no sabemos si han estado con nexos hacia ahí, así que justamente es preventivo. ¿El resto del departamento, Fernando? Bueno, estamos, la verdad que esto ha ido surgiendo, tenemos casos que trabajan en otro departamento pero viven en Maipú y hemos tenido casos positivos, pero bueno, creemos que son nodos controlados y eso es lo que nos dice la provincia, así que también trabajando firmemente con el tema de las desinfecciones que nos parecen importantes. ¿En cuanto a desactivar fiestas, reuniones familiares, fuera de horarios o que no están permitidas por la cantidad de gente? Sí, hemos tenido también que desactivar algunas fiestitas, algunos cumpleaños que pareciera que no se entiende que las reuniones son solo familiares, son solo los domingos y es hasta 10 personas. Justamente en ese sentido también nuestras delegaciones están muy atentas y bueno, hemos tenido que desactivar algunos cumpleaños.